Debido a que en tiempos electorales las principales denuncias son hacia funcionarios que hacen uso de programas sociales con propósitos electorales. Ahora, un comentario adicional a lo que señalaba el doctor Murillo Ruiz Seco. La mayor parte de las denuncias, por lo menos que a mí me tocó ver en su momento, generadas a raíz de un proceso electoral, son contra funcionarios, contra servidores públicos. La denuncia al presidente municipal, la denuncia al secretario del campo, al secretario de desarrollo social, al director o directora del DIF, por lo que mencionaba ahorita el señor fiscal, por el uso de programas sociales para propósitos electorales. La clásica entrega de despensas, la clásica entrega de cemento, la clásica entrega de tinacos y reparten codijas. La mayor parte de las denuncias por supuestos delitos electorales son contra funcionarios municipales, estatales, federales, contra delegados, etc. Entonces, este llamado que nosotros hacemos, sí, se lo hacemos, por supuesto, con todo respeto a los dirigentes de los partidos, a los candidatos, pero sobre todo a los funcionarios. Sobre todo a los funcionarios. Ojalá los funcionarios se porten bien. Ojalá no utilicen vehículos oficiales para llevar y traer propaganda y esas cosas que sabemos que no se dan, pero que luego el sol de Zacatecas dice que sí, que este... No, sí se dan, ¿cómo de que no? Claro que se dan y se dan con mucha regularidad. Y se han dado siempre. Y se han dado, sí, sí, sí. Son franquicias familiares, lo digo abiertamente porque todos sabemos que lo son. Y otros, pues sí, sí, parecen pandillas. Otros parecen pandillas. La verdad, no hay más que ver su comportamiento en los espacios de poder que alcanzan después de un proceso electoral. O sea, no hay más que verlos en el Congreso. En el Congreso local o en el Congreso federal. Conductas propias de pandilleros. Propias de pandilleros. O no, no. Hay un canal que se los recomiendo. Se llama Canal del Congreso. Véanlo de vez en cuando, para que vean que no ando tan equivocado. En algunos actores políticos tampoco se puede generalizar. También debo decir que conozco a candidatos, precandidatos, dirigentes que merecen todo mi respeto. Gente con trayectoria, gente con preparación, gente con experiencia, gente seria, gente honorable. Sí, tampoco se puede generalizar. Pero también hay otros que, ay, nanita, Dios nos libre. Para Canal 15, Montserrat Peña.